Música 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 Sí, la verdad que me gustaba esta carrera, me gustaba una lástima que se abrió la gatera de la yegua, que no pudimos correr entre los tres, bueno salió mano a mano con el pulo de Borja y mi petizo y bueno tuve la suerte de ganar, claro lo que pasa es que esta cancha cuando está seca así como está ahora es mucho más pesada que cuando llueve y se compacta un poquito y sí, lo que pasa es que me querían correr esa y el trecho, yo sabía que mi enano no iba a llegar, pero bueno, le saqué un poco de diferencia abajo y aguantó, quiero agradecer a todo mi equipo también, a los muchachos que están todo el día con el caballo, así que a mi gente que siempre me acompaña, a mi familia así que muchísimas gracias, gracias Música 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 Música